Lloro por la incógnita, población indómita Un mundo paralelo, una con paralelo Y resuciono de nadie Me encuentro dentro de este cuerpo Cayendo hacia una gruta parecida a mi rostro Me duele pero insisto en congelar el momento Me gusta este abismo que se refleja en mis ojos Muerte a quien me quiera que no lo veré mañana Me miro extraña mientras me pongo la diana Ese no es el problema, son tus ojos de obsidiana Que no observan el conflicto que me daña Ahora escribo cartas aladas que en mi cabeza retoñan En este próximo otoño dejen hilos que perforan Perfecto egocentrismo con el que cortar las horas En el momento de encontrarme a solas Un centero de abismo, voy cayendo al cataclismo Veo lluvia, un espejismo sin reflejo Ajenos son ojos que juzgan Gozando de lejos la pugna Rosando la mala intención Discreción en mi lugar, mejor me quedo en silencio Buscando algún lugar donde aprecien lo que pienso Aquí voy a esperar, aunque el tiempo sea eterno Que vuelvan a buscar el sentido a este infierno Sopoga la vía de escape, apenas sonría y notes Que ya no divaga mi mate, entonces llevame hasta donde Fuimos tan felices en arena grise Donde surge el alma y no se contradice Dame un beso sin que te perfume Que esta vida es corta y nos veremos al final del túnel Mi alma tiene mosca para darle vida a la carne de mi nombre Aunque me fume y no ayuden Las voces en la noche diciéndome Que la magia queda gorda para un pez que huye Y es que no han entendido que mi sombra Mi única rete me hace crecer en medio del amor Ten fe que lo que escupe en papel Se guarda una lagrima o carcaja de niña Y sé que de la magia soy rey Rezándola esta cruda lexitimia Ten fe que lo que escupe en papel Se guarda una lagrima o carcaja de niña Y sé que de la magia soy rey Rezándola esta cruda lexitimia La habitación no es una hoguera si está adentro El tiempo no te sabe amar La vida no es infiel ni en el papel ni el centro El fuego es parte de la herida Usemos de un abrazo alegorías de invierno La trampa la hizo el cambio A mi me auspicia el llanto Dame más letargo y rima pa' escapar Cantan más son felices Mirá su cara de ángel dice Que cuida y bendice el aura Calma Toro por la incógnita Población indómita Un mundo paralelo Una corta al chulo del bello Contribución del bello